Dentro, Cantera, termina rebotando, es otro córner. El octavo tiro de esquina que va a tomar el Deportivo Maldonado que tiene bastantes más que Torque. El envío que viene, ¡arriba! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Maldonado, Cantera, la pelota termina rebotando, yo no sé si no es en el arquero, se le mete al arquero nomás. Y el tercero que llega aquí en el campo municipal de Maldonado con ese típico festejo tradicional del hombro de los cerrillos, no lo puede creer, Gruciaga, cómo se le cuela la pelota contra el vertical derecho Deportivo Maldonado en medio de la tormenta comienza a navegar tranquilo pensando en la victoria que ahora es de dos goles, tres a uno el depo. Cuando te sale todo también pasan estas cosas, ¿no? Ah, mirá, es palo, a ver, es palo, Gruciaga y adentro todo, es completito, redondito. Le salió a Cantera en el tiro de esquina, es gol en contra, por supuesto, porque termina pegando la pelota en Gruciaga y se termina metiendo dentro del arco. Lo importante es el tercero Deportivo Maldonado, saca dos goles de diferencia. Vamos a ver qué hace Torque con esto, está complicado. Gol número 16 que convierte Deportivo Maldonado en este torneo de apertura. Décimo noveno gol en contra para el conjunto ciudadano en dicho torneo.